Por considerar que es un elefante blanco que solamente está a la sorda del gobernador del estado, Rodrigo Medina, la bancalpa presentó un exhorto para que desaparezca la Contraloría de Transparencia Gubernamental. Doscientos sesenta millones de pesos se ha desperdiciado este recurso. Estamos pidiendo que tome su lugar una Contraloría Ciudadana que sea de manera honorífica, que esté representada por instituciones de prestigio aquí en la ciudad y que en su caso ya no siga elaborando esta dependencia. El trabajo que ha desempeñado es nulo, ha sido opaco. Vemos su actuación en el huracán Alex, en la torre administrativa, ahora en el desvío de recursos del Istelión. No hizo nada, está esperando a que le dé indicaciones o órdenes el gobernador. Yo creo que esto se debe perseguir o se debe analizar, auditar de oficio, puesto que para eso está construida, organizada esta dependencia. Un elefante blanco, sin duda. Vemos el despilfarro que ha habido recursos, más de doscientos sesenta millones en lo que habla de la administración. Y el trabajo habla por sí solo. Ha sido muy lamentable el desempeño de su representante, en este caso Jorge Mancarrés. Ha sido opaco. A ustedes yo creo que les ha tocado vivir. Peticiones que han hecho de información siempre son parciales. Nunca la información es completa. Creemos que debe de ser ocupada por otro grupo de gente. Y en este caso estamos pidiendo que sea ciudadano. Y en este caso estamos pidiendo que sea ciudadano. Y en este caso estamos pidiendo que sea ciudadano. Y en este caso estamos pidiendo que sea ciudadano.